ok amigos pues entonces continuamos con nuestro videito aquí estamos con doña stefanía pues ya salió de hacerse el ultrasonido entonces estamos aquí en el área de ginecóloga ahorita pues van a traer los resultados no el ultrasonido impreso como se siente este año me siento un poco tranquila yo que me hice el ultrasonido porque tenia miedo que se me fuera a adelantar el tiempo pero el primero dios que dicen que es mucho dolor porque esta atravesadito esta atravesado y por eso es que yo siento mucho dolor en la parte baja de mi estomago pero el primero dios que siga bien porque de veras que estoy asustada porque no tengo absolutamente nada para para que recibirlo pues porque no tengo ni pañales ni nada aun es duro verdad y es cuesta mucho pero pidiendo que dios que sea el y mas que su esposa no esta con usted para apoyarla si es no esta pues y no se ha hecho cargo hasta ahorita verdad pero primeramente dios que dios toque corazones verdad porque yo se que nadie nos manda esto verdad pero es la voluntad de dios que puedo hacer mas que luchar si no no dejar abandonado a nuestros hijos asi es en comienzos pequeños usted como mujer yo creo que esta dando mucho va porque esta saliendo adelante sola pues y primero dios amigos si alguien esta en disponibilidad de poder ayudar aqui a doña estefanía pues que de momento aqui la ando apoyando en en el transporte y en lo que podamos va pero es obvio que se necesita mucho mas dinero para cubrir los gastos ustedes saben de que para estos casos pues en este caso que se encuentra doña estefanía pues es muy dificil y si alguien tiene la posibilidad y el deseo de ayudar para que ella pueda salir bien de de la situacion con su bebe pues se les agradeceria mucho ya que no se encuentran con con fondos para poder cubrir los gastos del parto y me imagino que usted no se ha puesto alguna vitamina doña estefanía no hasta ahorita no como se llama penatrales si prenatales si me tome una lo que es una caja pero todavia no me las he terminado verdad porque ella se ha acabado para los 9 meses pero no me las he acabado aun pero lo que es algún suero u otra cosa no se ha puesto solo las prenatales que he estado tomando ok entonces pues si alguien desea colaborar ahi mi numero es el 50 49 60 20 o con cualquiera de los chicos se pueden comunicar que es igual aqui las ayudas se estarian entregando y pues aqui estamos en el centro medico especializados en en estos casos de embarazo verdad y ahorita pues estamos en la clinica o en la salita de ecologa aqui te van a traer los resultados y pues nosotros les vamos a estar informando como va a salir doña estefanía entonces nos vemos en un proximo video amigos en en un video mas bueno amigos sean bienvenidos aqui a otro videito mas estamos en la sala de la ginecologa esperando que venga doña bueno esperando que venga la ginecola verdad eh con los resultados a esta hora de del dia aqui con doña estefanía y pues cuéntenos un poquito doña estefanía como se ha sentido usted en estos ultimos dias pues no tambien digo porque en la lucha por mis niños va porque ya son tres con el que estoy esperando verdad y con mi mamá que esta un poco enferma verdad y ir pasandola poco a poco conforme Dios vaya bendiciendo verdad y quiera o no eso lo lo atormenta uno lo preocupa pero poco a poco vamos aqui luchando porque no tenemos de otra en la vida verdad mas que seguir hacia adelante si y me siento un poco triste tambien a la vez verdad porque no hay y bueno y pues acaba de venir la ginecologa aqui la verdad es que esta bastante confuso la esta bastante confuso aqui la situacion de doña estefanía verdad ya que según el ultrasonido marca hasta para el 29 de enero el nacimiento pero ella tiene unos unos dolores bastante fuertes entonces ahorita pues lo que van a proceder es a lo siguiente por los dolores que esta presentando se va a canalizar para poderle agregar algún medicamento para que ella se le pueda quitar ese dolor aunque por esa parte que parte es la que le duele bastante doña estefanía ahi abajito parte bajo del vientre si y ahorita como se siente con dolor fuerte tambien si me siento asi me da del dolor me da basca me siento asi como mareada como que me diera vuelta en la cabeza si pues bueno bueno entonces ojalá dios quiera que el bebe este bien vamos a ver que nos dicen en ultrasonido de momento pues hay que ser fuerte doña estefanía y primeramente yo que que pueda salir bien de esto verdad porque estoy un poco asustada tambien según la ginecologa esta complicadito vamos a estar esperando aqui un par de horas me imagino asi que si alguien desea colaborar mi numero es 50 49 60 20 o en la descripcion del video pues tambien estan eh los demas contactos de los chicos pues es una emergencia y aqui vamos a estar apoyando a doña estefanía con esto para ayudar a disminuir el dolor porque esta muy pequeño no es para que nace todavía no puede nacer usted y eso que el el doctor que estaba haciendo el ultrasonido menciono que el bebe esta como cruzado ah esta transversa porque no se ha dado vuelta oh es normal eh no tan normal si es que a este tiempo ya tendria que poder ser de cabeza ok pero como esta cruzadito y es necesario no hay problema en este caso verdad porque el esta en esta posicion como no va a ser un parto normal si el no puede tener parto normal no hay problema que este en esta posicion ahora ustedes se acomodan a ti ok usted y otra preguntita pongale que en este caso ella pues ya su tercer hijo va ajá entonces como para operarla para que no tenga si tiene que operarse porque ya no puede tener mas bebe y aqui lo podrian hacer o como tambien el aliento que termina procedimiento de la usuaria te operan para ya no mas bebe porque te puedes complicar en tener otro bebe y en cuanto a los costos del gasto si seria con la secretaria caballi eso si seria con ello pero si digamos que si es otro gasto aparte del gasto de la operacion a veces la doctora le puse como un combito para que no pague mucho verdad porque la secretaria le explica mejor eso porque ella no tiene que manejar los costos ok ah ok cual es su nombre estefani latino te voy a pedir un examen de orina estefani ok y te vamos a poner un protector bueno y entonces según lo que indicó ahorita la doctora pues es de que se le va a canalizar le van a poner un protector gastrico y tambien se le va a hacer un examen de orina para ir descartando y o ver que eh otras infecciones o ellos sabran verdad entonces mas adelantito les estaremos explicando aqui en el centro medico a través del canal soy chapin el caso de Doña Estefanía ella necesita mucho apoyo asi que amigos si alguien desea colaborar pues se les agradeceria mucho en este caso bueno amigos y pues aqui solo estoy yo verdad porque ella no tiene esposo y igual necesita alguien que la ayude y no dejan pasar a nadie mas entonces pues aqui ando apoyando la verdad bueno y ahi ahorita se esta haciendo una muestra de orina entro al baño para sacar la muestra amigos porque de alli es donde van a hacer un examen para descartar posibles infecciones según dicen los medicos disculpe que medicamentos lo van a poner ahi disculpe que medicamentos lo van a poner ahi y analgésico analgésico ok como cuanto tiempo va a tardar en usar una hora 4 horas 4 horas ok y donde va a estar en la camilla esa en una camilla esa ok ok bueno este video se esta grabando un viernes 3 de diciembre entonces aqui ya quedo doña estefanía y se va a quedar durante 4 horas y regresamos a verla enseguida bueno esta doña estefanía entonces hasta aqui la voy a dejar le voy a decir a su mamá que entre esta bien ajá y pues con los gastos no tenga pena y la voy a apoyar yo hoy que dios no lo digo yo porque no tengo realmente que ahorita no tiene dinero ustedes o no asi es bueno que dios para dios no hay nada imposible y dios se lo va a multiplicar porque yo no no tengo yo no tengo las posibilidades si bien no se preocupen ánimos gracias te preocupa la mira ya si te preocupa porque no tengo con mucha hermana si hombre que lamentable que su esposo la haya dejado pero igual aqui parece que estamos para ayudar hoy si que gracias que dios no 4 horas como a las 8 de la noche la estaria andando yo digo que si seria mejor preguntar digo doña igual aqui vamos a estar por afuerita wey una vez que entre su mamá asi se siente mas en confianza de usted bueno bueno ok entonces ya estamos aqui con con doña estefanía ya en su casa de verdad mas o menos como a las 9 de la noche pues se gastaron este 650 en el medicamento que se le puso a doña estefanía como se siente doña estefanía cuéntenos ahorita que ya este viene de regreso para su casa pues ya un poco ya mas mejor ya me siento mas tranquila como iba dije un poco me sentia bien mal pero gracias a Dios ya me siento mas mejor ok que no se le olvide que el doctor o la doctora que la atendio dijo que tiene que guardar reposo completo solo se tiene que levantar cuando tenga ganas de ir al baño hacer sus necesidades para bañarse y comer sus alimentos nada mas va y nada de oficios de la casa tampoco ya no ande cargando a su niño va porque ahi si que tiene que cuidar al que esta esperando va porque usted tiene varias complicaciones entonces se le hicieron exámenes de de orina y el ultrasonista y tambien se le hizo un ultrasonido va para ver que este que es lo que lo que tenia va entonces pues aca tenemos el ultrasonido y por aca tenemos tambien va dice embarazo de 31.6 semanas de edad ehh feto único transverso al momento del estudio fecha probable del parto 29 de enero de 2022 ah entonces aqui tenemos el el ultrasonido y pues se le hicieron algunos exámenes y para empezar tiene infección orinaria ehh y también tiene una infección vaginal entonces esta bastante dura la la situación ehh en consultas y los medicamentos que se le inyectaron a ella en el sanatorio pues se gastaron 650 solo que como estamos viendo ahí todo y se me olvidó la factura ya a muchos ehh en los medicamentos se gastaron 900 quetzales este medicamento mire usted se lo tiene que poner mañana como a las 7 de la mañana este es para su pulpa para sus pulmones va entonces eso esto es para la infección vaginal que tienes como los óvulos se acuerda de lo que le explicó la doctora aquí recordándole esto es para el dolor geofix una diaria entonces acá usted tiene que llevar el control del horario oye doña Linal también a usted supongamos que se toma 1 a las 8 de la mañana el siguiente día a la misma hora verdad a las 8 de la mañana y también tenemos esta otra que por acá vamos a ver pedítenme apuntar en el horario 6 6 am y 2 pm y 10 pm cada 6 horas entonces acá tenemos para las infecciones y el cetawin 6 am 2 pm y 10 pm también entonces son los medicamentos que se le han comprado aquí a doña Estefanía espero que se mejoren doña Estefanía siempre gracias ajá en el medicamento pues se gastaron 900 sexales de igual forma yo pagué todo ahí las consultas y medicamentos en caso que alguien más quisiera seguir apoyando pues también se pueden comunicar ahí a través de nuestros contactos va y lo más importante que se mejore doña Estefanía y también que guarde el reposo que le indicó la la doctora va dentro de 4 días tiene una nueva cita siempre gracias solo le agradezco mucho porque ya había empezado a caminar ya hasta donde ustedes no hubieran pasado ya entonces yo les agradezco mucho está bueno Estefanía no hay pena entonces nosotros pues nos vamos a retirar digo ya bueno ay ya me callo ajá entonces va para doña Leonardo que Dios le bendiga varón bendiciones a la que hay ahí y que Dios le guarde su camino porque así en la situación pues que estamos con mi hija verdad y todo eso que ya está pasando yo solamente le doy gracias a mi padre que bendiga sus vidas y que los guarde su camino y Dios saberá verdad de que lo que están haciendo por mi hija pues que Dios multiplique las ganancias de esas almas que no conocemos pero Dios si los conoce por las bendiciones que Dios manda esta vida doña Leonardo es un gusto adiós doña Estefanía que se mejore